Según Pupilo, tienen más de cinco años en la lucha de que este barrio sea asfaltado, sin embargo, solo ha recibido excusas. Pupilo informó que anteriormente le habían comunicado que no podía ser asfaltado porque faltaba la conexión de tuberías, algo que ya fue culminado por el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillado. Dijo que los trabajos de contenes en este barrio se encuentran realizados en un 90%, por lo que les solicitó a las autoridades que procedan a realizar el asfaltado ahora que están trabajando con este en la provincia de Peravia. ...el asfalto de la calle del barrio Washington y aprovecho ahora que están invirtiendo un buen dinerito aquí en la provincia de Peravia a ver si hay un político, de esos que cuando están en campaña nos secan la puerta solicitando el voto, que por qué ahora no aprovechan esa coyuntura. Comunicó que se ha dirigido a varias autoridades tanto en la actual como en la pasada gestión para la realización de este pavimento. Sin embargo, ninguno ha tomado en cuenta su solicitud.